Siete de la mañana con 35 minutos, es un momento de entrevistas importantes y hablar de temas relacionados a lo que está pasando en el país. Uno de los temas que mucho afecta la economía, sin duda alguna, es el contrabando, el paso ilegal que llegan a nuestro país de diferentes modos, que se ingenian estas personas de hacer este tipo de ilícitos. Sin embargo, claro, las tareas y el trabajo que hacen las autoridades es ardo, sin embargo, siempre pasan accidentes, accidentes que muchas veces deja personas fallecidas, como es el caso del operativo que ha pasado el domingo en Tarija. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro entrevistado, porque está con nosotros el viceministro de lucha contra el contrabando, el general Daniel Vargas Carrasco, viceministro, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. ¿Cómo estás? Edison, muy buenos días. Realmente, este pasado domingo hemos tenido un accidente muy lamentable, donde hemos tenido la pérdida de dos efectivos militares y también un funcionario de la aduana está gravemente herido y actualmente está recuperando en una clínica allá en Tarija. Este hecho se produce cuando en un operativo conjunto que se realizaba con la aduana nacional, se realizaba la persecución o la interdicción de vehículos que estuvieran realizando contrabando en el sector de Tarija y Villazón. Y a consecuencia de un accidente, podríamos llamar de tránsito, que está en proceso de investigación, se va a poder determinar si ha sido de alguna manera, tal vez por el cruce de un animal que se habría cruzado en la casetera. Eso también está sujeto a investigación. Pero sin embargo, Edison, como tú decías, todos los operativos que se realizan en contra del contrabando incluyen riesgo permanente. Hay acciones que en algún momento tenemos que enfrentar contra los propios contrabandistas, contra la población civil. Y en este caso, de acuerdo a las investigaciones, ha sido un accidente de tránsito lamentable que de alguna manera enluta a las Fuerzas Armadas, como también pone en crisis también a la aduana nacional, puesto que también funcionarios de la aduana también habrían resultado heridos. Viceministro, si podemos ampliar un poco más la información. ¿Cómo se da este operativo mediante alguna información o solo los operativos, la vigilancia rutinaria que se hace y se logra identificar estos 12 camiones que efectivamente estaban transportando ropa ilegal? ¿Cómo se da el operativo? ¿Cómo empieza? Inicialmente, cada operativo que se realiza, ya sea en este caso con la aduana nacional o con cualquier otra institución, se realiza una planificación, se determina cuál es la información que se tiene respecto al tema de vehículos de contrabando que estarían suscitados. En este operativo que se realiza se había identificado que estaban circulando en el sector del camino de Tarija, Villazón, camiones con mercadería de contrabando provenientes de la República de la Argentina. En este sentido, se realiza este operativo tanto con funcionarios de la aduana como efectivos del Comando Estrategico Operativo de Lucha contra el Contrabando. En ese interín logran inicialmente detectar la presencia de un camión que se encontraba varado en el camino y prosigue el recorrido hasta encontrar el otro camión que también habría sido identificado con mercancías de contrabanda. En ese interín se produce este accidente, Edison, donde de acuerdo a las investigaciones que se están realizando, se va a determinar exactamente cuáles han sido las causas principales para que este vehículo habría quedado totalmente deteriorado, como han mostrado las diferentes imágenes, imágenes donde resulta ser que este operativo ha cobrado estas dos nuevas vidas de los efectivos militares. Pero, viceministro, también se habla de personal herido. ¿Cómo se encuentra en estos momentos aquellos que lograron salvar la vida, pero tengo entendido y hasta donde llega la información están delicados de salud? ¿Hay personal que está internado en estos momentos? Así es, Edison. Tenemos un funcionario de la aduana que era el conductor de este vehículo que realmente está gravemente herido, está en proceso de recuperación. Actualmente está siendo atendido de emergencias. La otra persona también herida ha sido el acompañante que si bien tiene también heridas de consideración, pero está estable y actualmente está en etapas de recuperación. Entonces, estos son los funcionarios de la aduana que en algún momento también están en esta situación, Edison. Viceministro, en relación a los funcionarios que han fallecido, lamentablemente, ¿cómo dejan a la familia? Más allá de enlutada y obviamente entristecida, se hablaba de que son padres de familia, ¿cómo se encuentran en estos momentos sus hijos? ¿Cómo va a ser ahora la institución justamente para apoyar a la familia? Porque recordemos que muchas veces estas personas son cabezas de hogar y fuente fundamental de ingresos para sus hogares. Sí, en el primer caso, el efectivo militar es uno del ejército, es el social segundo, Víctor Alvarado Alave, que el día de ayer ha sido enterrado en la ciudad de Camire. Deja también a una esposa en la viuda, a hijos también que en su momento quedan huérfanos. El segundo es el sargento primero, César Choquehuanca, también que es un sargento oriundo de aquí de La Paz, el día de hoy va a ser también sepultado. Sin embargo, a ver, respecto a los seguros que se tiene, el viceministerio de lucha contra el contrabando tiene un convenio establecido también con la Aduana Nacional, con las Fuerzas Armadas, de que existe un seguro de vida por el cual se va a reconocer, se va a atender toda esta situación. Asimismo, los dos efectivos militares también tienen un seguro de parte de COSMIL, que cubre también todo lo que es la parte del seguro de vida. Atiende también con tema de casos de fallecimiento. Y todas esas actividades están siendo efectuadas en coordinación justamente con, primero con el ejército y asimismo con la Armada Boliviana para tener establecidos todo lo que corresponde a la atención de las familias que en este momento se encuentran de luto. Pero se están realizando todos los trámites correspondientes para garantizarles también que sean en algún momento atendidas en todo lo que les corresponde por derecha. Bueno, viceministro, sin duda alguna es un alivio, por lo menos para la familia. Ya sabemos que nada puede remediar el dolor que deja el fallecimiento de una persona. Y bueno, eso es por un lado un punto positivo. Pero, viceministro, ya hablando nuevamente en términos generales, el contrabando es uno de los temas muy preocupantes en nuestro país, más porque estamos, claro, con varios países a nuestro alrededor, Paraguay, Brasil, Argentina, y el control es bien complicado. ¿Cuáles son las falencias? ¿Cuáles son los mecanismos que se deben implementar para poder controlar un poco? Porque yo creo que en su totalidad es bien difícil, ya que la frontera es muy extensa y vamos a decirlo así, los que se dedican al contrabando son muy ingeniosos para ingresar por lugares donde prácticamente ni se conocen a veces. Es así, Edison, realmente una de las dificultades que tenemos es la amplia frontera que tenemos con los cinco países que nos rodean. Asimismo, el tipo de cambio también que existe en algunos países hacen también que el contrabando sea atractivo para algunas personas dedicadas a esta actividad ilícita, que ven con facilidad en introducir mercancías de contrabando y así solucionar sus problemas económicos. Y más aún, ya son organizaciones criminales del contrabando que realmente tratan de en algún momento burlar permanentemente la presencia del control tanto de las Fuerzas Armadas como de la aduana como tal. Asimismo, si bien es cierto, tenemos los medios en cuanto medios de vida y combate, pero sin embargo nunca van a ser suficientes debido a la gran extensión también de los diferentes puntos fronterizos que se tienen que cubrir. En este sentido, esta situación hace de alguna manera vulnerable también algunos puntos de ingreso que se tienen en los diferentes puntos fronterizos. En este sentido, también una de las dificultades que tenemos es el apoyo que algunas poblaciones en la zona de seguridad fronteriza van apoyando al contrabando, van siendo permanentemente hostiles cuando se realiza este tipo de comisos a camiones con mercancías de contrabando donde la población agrede con diferentes armas, explosivos, palos, piedras y con seguridad es toda una lucha permanente que realizamos no solamente contra contrabandistas sino también contra algunas poblaciones que están en algunos casos a favor del contrabando. Viceministro, ¿cuál es la mercadería? ¿Cuál es el producto de mayor incidencia de que contrabandean en nuestro país? A ver, tenemos el tema del contrabando de combustible es un tema muy crítico también puesto que el combustible que se vende en nuestro país es subvencionado y esto es un gran atractivo también para los contrabandistas que tratan de sacar todo lo que son carburantes a los países del Brasil, Perú y a otros por el costo que significa al otro lado de las fronteras por una parte. Por otra parte también el tema de los vehículos indocumentados también es una situación bien crítica por las cuales estamos atravesando el tema este de los vehículos también que en su momento están introduciendo vehículos robados que también están comercializando en diferentes ferias del país. Por otra parte las mercancías perecederas, no perecederas que están ingresando por el sur del país, realmente el tipo de cambio en la Argentina hace pues que en algunos productos sean totalmente por el nivel más bajo de los productos nacionales y esto afecta también pues en algún momento a la economía del país. Esa es la situación Edison que lo que está pasando con los diferentes tipos de mercancías. Viceministro y ante esta situación y ante el conocimiento de lo que está pasando y claro la gran afectación económica que le genera al país el contrabando, ¿cuál es el plan a seguir para poder contrarrestar estas falencias que se tienen en las fronteras de nuestro país? ¿Cuánto es el presupuesto, el personal, la logística? Sí, a ver, tenemos a la fecha dos planes que están ejecutando. Uno es el plan Sobranía que de alguna manera está destinado al control del suministro de combustible principalmente en tres lugares que se ha previsto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Uno es en Puerto Suárez, Guayara Medín y la frontera de Sabadero con el Perú. Estamos en una primera fase controlando 10 surtidores de combustible y hay para pasar a una segunda fase que son 35 surtidores que se van a ir controlando esta situación. Este es el plan Sobranía. Tenemos el plan de seguridad alimentaria que ya está en plena ejecución que consiste en un control más estricto, con más efectivos de las Fuerzas Armadas en diferentes puntos fronterizos, principalmente para evitar la salida de productos alimenticios como es el tema del maíz que en su momento estaba generando crisis alimentaria en el tema de las carnes. Así mismo también se está controlando el tema de la salida también de ganado en pie a diferentes países que también es una parte preocupante también en el tema de los alimentos. Entonces, esos planes están siendo ejecutados inicialmente por efectivos del Comando Estrategia Operativa, pero también con varias unidades militares de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en diferentes puntos fronterizos que tiene el país, obviamente también en coordinación con otras instituciones como la Aduana Nacional que también tiene sus diferentes puntos de control. La Policía Boliviana también está en este plan integral de seguridad alimentaria, también participando de una manera activa. Y otras instituciones como el CENASAC, el INEAP, el Ministerio Público, que también forman parte de este plan de seguridad alimentaria que está en plena ejecución. Viceministro, el control creo que no solamente se debe hacer en las fronteras, porque bueno, efectivamente lo mencionábamos a un principio, a veces controlar una frontera tan extensa, por ejemplo, como la que tenemos Coño en Chile, vamos a hacer el tema de los controles también en los mercados como tal y corriente. Una vez que ya han ingresado, esto también es fundamental para poder evitar de que siga ingresando. Ahora, otro de los temas es la mayoría de personas que ingresan a nuestro país, ¿se habla que son del extranjero o son los propios nacionales que van a los vecinos países a ingresar estos productos? Ya hemos identificado que la organización que está dedicada al contrabando ya también está integrando por súbditos extranjeros. En el caso particular en el Perú, hay ya empresas que se dedican justamente a la internación de productos de contrabando con facturas clonadas, con facturas falsificadas. Y así se da en diferentes puntos fronterizos también con elementos ya formando parte, elementos extranjeros formando parte también de estas organizaciones del contrabando. En este sentido también se están realizando diferentes planes al interior de las ciudades capitales para poder frenar a las denominadas ferias del contrabando que se han suscitado en la ciudad de Cochabamba. Hemos tenido toda una agenda de trabajo, hemos realizado una planificación para hacer frente a esta situación. Sin embargo, la responsabilidad un tanto recae en los gobiernos municipales que en su momento autorizan el asentamiento de comerciantes en calles, avenidas, plazas, autorizan el funcionamiento de tiendas donde se comercializa ropa usada, medicamentos de contrabando, falsificados, autorizan el funcionamiento de locales donde se expenden bebidas alcohólicas de contrabando. Entonces, esta responsabilidad de los gobiernos municipales hace también que el contrabando de alguna manera se estaría legalizando. Entonces, se han realizado algunas coordinaciones también con los gobiernos municipales para que la intendencia que tiene la obligación de realizar un control más efectivo en las diferentes tanto ciudades capitales como ciudades intermedias para que esta actividad al interior del país también sea frenada, sea combativa desde el punto de vista que tiene esta responsabilidad al interior del país. Viceministro, queremos agradecerle estos minutitos por la entrevista y ya para despedirnos el mensaje que le da toda la población boliviana justamente para poder combatir el contrabando porque no solamente es de las autoridades sino también responsabilidad de nosotros de apoyar lo que es lo nuestro, de exigir factura y evitar que el contrabando se apropie prácticamente de la economía que afecta a un país. Sí, con seguridad que el contrabando pues está afectando nuestra economía del país. El contrabando está matando a las empresas que están apostando por la producción nacional y indicar a la población que no consuma pues mercancías de contrabando, no consuma estas mercancías que no tienen ninguna certificación sanitaria y que en su momento podría afectar la salud de las personas, de las familias que están consumiendo estos productos. Sí, el contrabando como reflexión realmente pues afecta a la seguridad no solamente económica del país sino también la seguridad alimentaria y la salud de toda la población. Viceministro, muchísimas gracias, que tenga un excelente día y desearle siempre la mejora de las suertes y las bendiciones en la lucha que usted hace día a día, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año para evitar que el contrabando ingrese y salga también de nuestro país. Muchas gracias Edison y será hasta otra oportunidad. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Estaba con nosotros el viceministro de lucha contra el contrabando, el general Daniel Vargas Carrasco. Y sí, el mensaje está ahí. Recuerde que a veces lo barato sale caro. Cuando usted compra algún producto o alguna mercancía de contrabando, no tiene la garantía de que este le vaya a funcionar, de que vaya a servir, porque claro, si usted no tiene una factura o algo que le garantice la compra a este producto, pues usted ya no va a poder reclamar y esa platita, pues prácticamente usted la pierde de manera calladita. Pero cuando compramos la producción nacional, cuando compramos todos los productos con factura, usted puede y tiene el derecho de reclamar para que le repongan algún daño o algún perjuicio de acerca del producto que usted compra. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos.